y ahora está haciendo sí pero no dejar quizá de pasar por alto llegó el momento de que nosotros escuchemos el mensaje potente la palabra del señor jesucristo y en este día tenemos aquí la presencia de nuestro supervisor la autoridad de nuestro distrito nuestro pastor luis apolo él tiene el mensaje potente en este día y todos vamos a estar escuchando atentos al mensaje de la palabra del señor jesús dios le bendiga a mi hermano supervisor bienvenido dios lo use grande y poderosamente gloria a dios una bendición muy grande dice la biblia así no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como el padre se compadece de los hijos se compadece jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo bendito el nombre de jesús vamos a orar que dios nos bendiga en esta hora tenemos un tema muy importante titulado la misericordia de dios frente a la soberbia del hombre oremos padre celestial señor maravilloso estamos en tu presencia en esta noche te ruego que me dirijas que me uses que me respalde señor jesús que hables a la vida de un amigo a la vida de una familia a la vida de un joven adolescente esta palabra no vuelva vacía señor en el nombre de jesús de nazaret amén aleluya bien hermanos la misericordia de dios y la soberbia del hombre una de las definiciones que el diccionario le da a la palabra misericordia es merced bondad que son características que se predica de dios y de los seres humanos acompañada frecuentemente por justicia fidelidad verdad compasión y otras cualidades divinas de dios en génesis capítulo 24 versículo se dice y dijo o jehová dios de mi señor abrán dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con abrán fue la oración del mayordomo de abrán cuando iba a pedir la esposa para el hijo de su amo quien era isaac otro texto que nos habla también de la misericordia éxodo 26 dice y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos es un atributo de dios entonces la misericordia para el ser humano es indudable que el término tiene un lugar especial en la poética hebrea la forma verbal aparece sólo dos veces en todo el antiguo testamento por ejemplo el salmo 22 26 dice la biblia así con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto con el hombre íntegro el salmos 18 26 dice la biblia limpio te mostrarás para con el limpio y severo para con el perverso de tal manera que dios es misericordioso con el hombre que lo busca que se humilla pero también él es severo para con el hombre perverso el hombre soberbio el hombre arrogante el verbo tiene tanta un tanto una connotación positiva en y para él que quiere decir ser ser o mostrarse leal mostrar bondad o ser íntegro mientras tanto que la soberbia se la concreta con el deseo de ser preferido por otros basándose en la satisfacción de la propia vanidad del yo o ego por ejemplo una persona soberbia jamás se rebajería a pedir perdón o ayuda etcétera etcétera entonces la soberbia es el ego humano es su pensamiento su yo donde el hombre cree que él él es la persona que hace y que deshace y que no tiene que rendirle cuentas a nadie de todas maneras de tal manera que la soberbia es un es un mal en el ser humano y que se enfrenta a la a la misericordia del señor tito capítulo 3 versículo 3 ya el apóstol pablo había dicho porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes extraviados esclavos de concupiscencias y deleites diversos viviendo en malicia envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros de tal manera que el señor nos encontró también llenos de soberbia llenos de altivez llenos de un ego que parecía que nosotros lo éramos todo pero el señor jesús su misericordia sobrepasó barreras sobrepasó el pensamiento humano cuando dios toca la vida del hombre entonces el hombre siente un cambio en su vida siente un toque divino bendito el señor pero cuando el hombre no se humilla a dios entonces la soberbia lo puede llevar al fracaso lo puede llevar a experimentar golpes drásticos duros la biblia nos habla de un personaje llamado llamado Nabucodonosor que se enorgulleció él dijo en un momento paseándose por por su casa por su palacio él dijo no es esta la gran babilonia que yo edifique él no le dio la gloria a dios creyó que él lo había hecho todo como hay muchas personas así creen que su plata que su dinero que su inteligencia que es su conocimiento es su sabiduría pero a dios no lo no le quieren dar ni siquiera la honra a dios no lo quieren mirar con dios no cuenta y unas y una de las cosas querido amigo es que el señor dice que al altivo lo mira de lejos y a veces tenemos que sufrir muchos dolores muchas situaciones duras en la vida para reconocer la grandeza de nuestro dios pero hay un dios maravilloso hay un dios misericordioso hay un dios bondadoso lleno de amor lleno de misericordia que aunque hayamos sido soberbios hayamos sido desobedientes rebeldes ingratos pero el señor jesús extendió su mano poderosa y nos sacó de ese fango donde estábamos esclavizados metidos en el pecado en la maldad por eso la misericordia de dios tiene como una conexión con la gracia de dios en el nuevo testamento se sigue insistiendo en que dios es rico en misericordia el apóstol pablo en efesios capítulo 2 versículo 4 dice la escritura pero dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en delitos y pecados nos dio vida juntamente con él perdonándonos todos los pecados o si el señor es tan bondadoso tan misericordioso la biblia lo define rico en misericordia querido amigo él es rico para con tu vida y él te puede ayudar él es rico para con tus pecados tus rebeliones él los puede perdonar él es grande en misericordia allá en segunda de corintios capítulo 1 versículo 3 el apóstol pablo dice bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo padre de misericordia aquí los conocemos al señor no solamente rico sino como padre de misericordia y dios de toda consolación tal vez tú eres uno de aquellos que divagan por el mundo pensando que tú lo eres todo que tu habilidad te ha dado muchas cosas que tu inteligencia te ha dado muchas cosas pero quiero decirte que hagas un alto en tu vida por encima de toda esa habilidad que tienes hay un dios poderoso hay un dios grande hay un dios misericordioso hay un dios lleno de amor y de misericordia que te hace falta mucho de él lo que tienes no es suficiente lo que tienes no es suficiente para darte paz a tu corazón seguro que vives momentos duros inclusive con tu propia familia con tus propios hijos sientes un dolor en tu corazón dices yo teniéndolo todo porque no tengo paz porque no soy feliz porque vivo tantos desprecios hasta de mi propia familia sabe por qué porque dentro de tu corazón falta el amor de dios falta la misericordia de dios debes humillarte a dios debe reconocer que él es el padre de misericordia y el dios de toda consolación bendito el nombre de jesús por eso el amor misericordioso y compasivo y amoroso de este dios que te estamos predicando en esta noche ha provisto en cristo la salvación para todos los hombres no importa que estemos aleluya perdidos en nuestros vicios en nuestro yo personal pero para ti hay salvación en el nombre de jesucristo tinto capítulo 3 verso 5 dice el apóstol pablo él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el espíritu santo lo que el señor hace lo hace perfecto lo que el señor hace lo hace bien hecho lo que el señor hace lo hace muy bien ya la profecía lo decía en el momento de su nacimiento san lucas capítulo 1 verso 72 dice la biblia salvación de nuestros enemigos y la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento que hizo abran nuestro padre que nos había de conceder que hermoso es el señor nos había de dar o sea que querido amigo querido amigo que nos escuchas en el país en el mundo entero hay misericordia gratuita para ti de parte del señor jesucristo hay consolación para tu vida de pronto dice no es que no tengo consuelo no tengo de pronto quien me ayude quien me ame quien me quiera jesucristo aleluya el dios de toda consolación el dios misericordioso vino a este mundo a regalarnos misericordia gratuita salvación gratuita salvación gratuita lo único que tenemos que hacer es reconocer que en esta vida no somos nosotros suficientes nosotros en esta vida sin cristo no valemos nada no tenemos nada pero con cristo somos más que vencedores somos más que victoriosos somos más que dichosos que bien aventurado porque estar en cristo es lo más hermoso es lo más grande es encontrar la salvación para nuestra alma el apóstol pablo en romanos 159 dice para que los gentiles glorifiquen a dios por su misericordia como está escrito por tanto yo te confesaré entre los gentiles y con tarea a tu nombre y otra vez dice alegraos gentiles con su pueblo y otra vez alabada al señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos los gentiles pensaban que sólo para ellos había salvación pero no es así también nosotros los gentiles hemos alcanzado la salvación de dios la misericordia gratuita del señor jesús como en el caso del piadoso hebreo el cristiano tiene que ser misericordioso como un reflejo de la acción y de la voluntad de dios que quiere que los suyos manifiesten misericordia en su relación unos con otros que hermoso es que después que dios nos ha salvado que dios nos ha perdonado nosotros tengamos misericordia con los demás querido hermano tal vez tú estás en la iglesia amas a dios tengamos misericordia de los demás tal vez muchos se apartaron pero busquémoslos enviémoslos un texto de ánimo enviémosles un saludo amigo digámosles que estamos aquí para recibirlo digámosle que el dios que los salvó no los abandonado digámosles que el dios que un día tuvo misericordia de ellos todavía sigue teniendo misericordia por eso nosotros tenemos que identificarnos con esa misericordia que el señor nos ha dado tener misericordia porque la misericordia de dios es relativa y cada que nos relacionamos con alguien seguro que vamos a expandir misericordia ya la biblia nos cuesta nos cuenta el relato de un hombre que descendía de jerusalén a jericó y cayó en manos de ladrones qué hermoso verdad y dice que este hombre cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndolo se fueron dejándole medio muerto pero aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino pero viéndole pasó de largo así mismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo así mismo la biblia nos muestra que pasó por ese lugar un samaritano que iba un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él al otro día el partir sacó dos denarios y lo dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más te lo devolveré cuando regrese qué pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones aquel hombre aquel fariseo le dice el que usó de misericordia con él entonces Jesús le digo ve y haz tú lo mismo querido es que nosotros nos identifiquemos como ese padre amoroso que no le importó ver a un hombre caído herido golpeado así nos encontró el señor a nosotros llenos en el vicio en el alcohol en la droga pero Jesucristo de allá tuvo misericordia no los quería muchas veces en nuestra propia familia pero Jesucristo extendió su mano y de allá el señor nos sacó y hoy estamos aquí vivos bendito el nombre de Jesús y estamos aquí para decirte querido hermano querido amigo que Jesucristo te ama y que rico en misericordia y verdad así que para concluir quiero decirte no desaprovechemos la misericordia de Dios en estos últimos tiempos no desaprovechemos el amor de Jesucristo para el hombre caído pecador es tiempo de que hoy mismo le entregues tu vida a Jesucristo antes que sea demasiado tarde así que en conclusión quiero decirte en esta hora en qué posición te encuentras ahora hermano joven señorita como es tu actividad cristiana en la iglesia eres misericordioso con los demás te gusta acercarte a la gente que no conoce a Dios o eres la persona que se acerca a ese a ese amigo que un día fue creyente y hoy tal vez estás dando la espalda tienes que reconocer que tienes que ser misericordioso acércate a esa persona muéstrale el amor de Dios dile que Dios lo ama y si tienes un amigo que no conoce a Cristo háblale del amor de Dios sabes que se va está aleluya con un destino que lo no lleva a la muerte pero la misericordia de Dios lo puede traer a la vida así que hermano pongámonos en las manos de Jesucristo y tú que eres mi amigo que se encuentra tal vez sin saber qué hacer en un desequilibrio total esta noche Cristo te está extendiendo un llamado y te está extendiendo la mano y es padre de misericordia es rico en misericordia y te quiere ayudar te quiere salvar quisieras hoy entregarle tu vida al señor Jesús si hoy lo quieres hacer vamos a hacer una oración en el nombre maravilloso de Jesucristo cierra tus ojos ahí donde estás aleluya y el señor esta hora va a ser una obra preciosa en tu vida esta noche el señor va a tocar tu corazón vamos a hacer una oración padre amado padre bueno padre maravilloso esta noche esta noche hemos oído tu palabra y aquí tenemos amigos tenemos hermanos tenemos familias enteras necesitadas del poder y la misericordia de Cristo extiende tu gracia extiende tu misericordia oh padre tú eres rico en misericordia y salva al pecador salva al perdido salva al hombre que un día te dio la espalda pero hoy está arrepentido por favor recibe la espalda pero hoy está arrepentido por favor recibe lo señor en el nombre de Jesús de Nazaret amén amén y amén gloria a Dios aleluya vamos a decirle señor llena nuestra vida aleluya queremos entrar en tu presencia señor yo quiero entrar en tu presencia de nueva y cambiar todo mi interior no quiero vivir de cualquier manera hoy quiero vivir de cualquier manera hoy quiero vivir de cualquier manera yo quiero ser tu voluntad yo quiero ser tu voluntad yo quiero sentirte muy dentro de mi ser Jesús llena mi vida y hazme renacer, vivir en tu presencia y atrás nunca más volver. Yo quiero entrar en tu presencia, renueva y cambia todo mi interior. No quiero vivir de cualquier manera, hoy quiero hacer tu voluntad. Jesús llena mi vida con todo tu poder, yo quiero sentirte muy dentro de mi fe. Jesús llena mi vida y hazme renacer, vivir en tu presencia y atrás nunca más volver. Jesús llena mi vida y hazme renacer, llena mi vida y hazme renacer, llena mi vida y hazme renacer, vencer en tu presencia y atrás nunca más volver. Te anhelo Llena mi vida Jesús, llena mi vida Llena mi vida Jesús, llena mi vida Jesús, llena mi vida Con todo tu poder Yo quiero sentirte Muy dentro de mi ser Jesús, llena mi vida Llena mi vida Llena mi vida Vivir en tu presencia Y atrás nunca más volví Aplausos a Jesús Él se merece toda la gloria Aleluya Él se merece la alabanza de su Bien, en esta hora vamos a hacer Una oración Vamos a hacer una oración En agradecimiento, sí En agradecimiento a nuestro Dios Dios nos ha hablado en el corazón Dios ha hecho cosas grandes Extraordinarias Sí, en estos momentos de dificultades Sí, Dios está haciendo cosas grandes Y en esta hora Vamos a hacer una oración Gracias por sintonizar este programa Del comité de misiones Gracias al Señor por todo Por ese respaldo Apreciados compañeros E iglesia en general Vamos a hacer una oración Que Dios los bendiga Y que Dios siempre esté haciendo cosas Grandes y extraordinarias Oremos a Dios en el nombre de Jesús Soberano Dios Cristo de la gloria Cristo amado Gracias mi Dios te damos En el nombre de Jesús Que tú bendigas Señor A los compañeros pastores Que tú los guardes Los protejas Señor y que la presencia Tuya esté con cada uno De ellos Señor Te pedimos en el nombre De Jesús Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Jesucristo Y nos despedimos Mis apreciados hermanos Con un video Musical Aleluya Gloria al Señor Jesús Dios los bendiga Mis queridos hermanos Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video